Amigos televidentes, continuando desde la calle Claribel Adames, esto es TV Sensacional. Y esta noche aquí en Jerebacoa pues tenemos grandes artistas, tenemos una fiesta bien caliente. Y en esta ocasión me encuentro con una persona que es polémica en cuanto a lo que es la música típica. Es compositor, artista, realmente tiene todas las cualidades para llamarse como él dice. El mambólogo Giovanni Polanco con nosotros. Buenas noches. Sí, muy buena, muy buena. Tú sabes que cuando estoy aquí en Jerebacoa me siento bien, me siento en confianza porque el público de aquí me ha dado un calor que es para uno sentirse en familia. Bastante, bastante. Así que gracias y saludamos por este medio a todo ese público que siempre ha estado con Giovanni Polanco. Bien, Polanco. Como dije al principio, eres un personaje polémico dentro de lo que es la música típica. Digo esto porque ya dentro de todo lo que es tu carrera como artista, muchas personas han pasado por tu escuela. Sí, claro. Hay muchas personas que estuvieron contigo y pues ya tienen todo lo que es música típica. Llámese Crispy y llámese los muchachos de AISO. ¿Qué sientes tú a la hora de que, me imagino que es un poquito incómodo, no sé si bien o mal, cuando tú ves que los muchachos se desligan de lo que es Giovanni Polanco para crear un proyecto? Ya tomaron clases de ti y ya se forman entre ellos mismos. Sí, claro. Bueno, ya cuando la experiencia le habla a uno, entonces la experiencia te va como moldeando para las cosas que deben pasar. Por ejemplo, cuando yo empecé, empecé también en otros grupos como acordeonista, no como líder. Y aunque yo estaba ahí muy fiel haciendo mi trabajo, yo siempre soñaba en mi mente de tener mi propia agrupación, donde yo pudiera expresar mis composiciones tal como yo la quería poner en la radio. Y entonces yo entendía, bueno, pues si yo soñaba eso, seguramente los que hoy están conmigo también lo sueñan porque todo el mundo tiene un sueño en la vida. Entonces ya yo venía un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito ya acostumbrado, preparado para esta situación. Y no lo veo de una manera negativa, sino que si nuestro género crece como ha estado creciendo, es beneficioso para la música típica. Yo creo que el lugar que Giovanni Polanco ha logrado ya en 11 años de carrera no puede desaparecer tan fácilmente. A veces el ser humano se acobarda porque pasan ciertas situaciones, pero en realidad no es lo que tumba un artista. El artista se tumba él mismo si no sabe manejarse, si se descuida. O sea, no es cosas así como estas que han pasado, lo que tumban a uno y la muestra es Giovanni Polanco. Excelente. Un mensajito para la gente de TV Sensacional, que es un proyecto que empieza nuevo. Ok, contigo a la cabeza. Y con Roberto Ureña también y un sin número de muchachos que están trabajando con nosotros. Un mensajito a la gente que desde ya está apoyando lo que es este proyecto y pues nos ha deseado toda la suerte del mundo. Me gustaría que también de tu parte, pues un mensajito para todos los muchachos. Pero claro que sí, tú sabes que de corazón te deseo todo lo mejor. Tú tienes talento y también puedes contar con nosotros en lo que podamos ayudarte. Sé que en este programa es una puerta abierta para Giovanni Polanco y para la música típica. Que es mi música y que la siento y la llevo de corazón. Así que, palante y Jarabacoa, apoyar este programa que yo sé que va a ser bueno para seguir poniendo a Jarabacoa bien en alto. Así es. Amigos, muchísimas gracias. Continuamos con todo lo que es TV Sensacional. Llegamos gracias a entrevista a Salón Selenio ubicado en la calle Duarte. Claribel Adames estuvo con ustedes. Seguimos. Gracias.